Amigo, gran partida va a ser esta, con Pollo Morro. Bueno, mirá, acá tenemos a Mandela, uno de los más grandes. Se puso un auricular ahora, se ve que le están transmitiendo jugada. ¿Y ahí en la escuela de Checa? Mandela tiene asesores lejanos, externos. Partido interesante. ¿A quién tenés en ese auricular? ¿A Caruana? No, a Mirta Legrán. A Mirta Legrán, Mirta Legrán le mandó saludos, ¿sabías? Sí, Mirta Legrán, era una amiga, era una amiga. Siempre fue fan, Mirta. No puede jugar ni con tierra ahora, porque, ¿viste qué? Juega y se destartala, viejo. Sí, me parece que... ¿Está escuchando música hasta? No, no, le están cantando las jugadas. De la lencería que tenemos enfrente, le están tirando las jugadas. Muy bien, Gerali, eso es lo que queríamos ver, ¿eh? Ya ganaste, Gerali. Ya está ganado. Mirá, apoya a D'Artagnan, ¿eh? Yo sabía que D'Artagnan apoyaba a la escuela checa. Sí, sí, sí. Así que Gerali tiene muchísimos fans, ¿no? El hombre está conectado con Casparo, ¿eh? Sí, sí, él está conectado con él. ¿A particular azul tiene, por lo menos, Rusia? Sí, con Fischer, viejo, pero Fischer está acá. Bueno, te voy a decir ahora que con Rusia podés tener problemas, porque Putin está haciendo un estrago por ahí. Bueno, ¿qué es trago? ¿Qué es trago? ¿Qué es trago? Lo cual le decía, se empieza a bombardear, porque... ¿Tiene decirlo que quiere quitar a su jugada ahí? Por punta del este y todo eso, ustedes... Loco, que están bien jugando. Qué loco que están listando a ver, ¿eh? ¿Cuándo la gente se pone así, eh? Nelson Mandela Mandela, bien jugado, cambia eso que te molesta ¿Apoyás? Sí, apoyo, sí Ah, bueno, eso se fue Mirá la Mandela, a medio pleno la reina Otra vez volvió a ese burro Como hace gestos, Mandela diciendo ¿Qué caballo rompe? Literal Ah, ¿estás escuchando entonces? Sí, es que del otro lado está Tengo uno solo, no tengo dos Ah, es el que tiene la tribuna y Caparo Él escucha solo los consejos de Franco Reyes Claro, de este lado sí, del otro lado es una cagada Tiene una vehicular solo, entonces le dan consejos solo en medio tablero Del otro lado no le dan palpita Es medio corrupto Es una vehicular de una oreja sola Entonces le pasan palpite pero solo en el campo No, 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 no Y ahora tiene que venir la jugada mágica The Magic Move Bien jugado será el hijo Te gusta todo, viejo Muy amable Ah, muy amable Muy amable Sí Muy amable, no le puedo decir muy amable al hombre, rookie Vos lo que pasa es que sos un poco ordinario Extraordinario 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 Extraordinario, más ordinario que Extraofero, viejo Y eso Se va llevando a poquito todo Un gesto de Mandela que dice Esto es Mandela no está contento con esto Justo Open Mirá como se ríe Agustina Agustina va para el pabellón Directo al pabellón femenino del psiquiátrico Sector cotorras eléctricas Sector las de Salem se llama Ahí, la vamos a internar ahí Ah, una jugada que amerita el saludo al rival Y Gerard hizo con un Hizo con un amague como cuando jugaba el ping-pong, viste El famoso amague de Gerard y como el del ping-pong Ahora vino Calle Horda Le va a dar la mano a esa Mandela porque es un caballero Es un caballero en esa Mandela y le va a dar la mano y se retiró Cállese, cállese Y es torre limpia Se retiró porque es un jugador Se nos fue de Mandela, una gran partida Se nos fue de Mandela, una gran partida Gerard en la escuela checa Muy bien Gerard, ¿eh? ¿No se ha dicho una jugada? No, no se ha dicho nada